Ustedes saben bien que se ha dado todo un revuelo, Fernando y también Vane, en cómo la tecnología LED está cambiando el agora. El agora público, los espacios públicos, no solamente la iluminación de las calles, la luminosidad que brinda y la necesidad del ahorro de energía, sino también como adorno, como cambio, que viene reemplazando las viejas carteleras backlight que se le llaman, y ahora todo está iluminado, edificios, comercios. Bueno, ¿qué pasa con esta revolución LED? ¿De qué manera estamos cambiando lo que es la visual de una ciudad, la visual de nuestro frente comercial, mientras acompañamos lo que es el desarrollo de la energía que nos abastece, por supuesto? Bueno, los cambios de esta revolución LED. Fuimos y le preguntamos a Walter Barzola, el titular de ATLED, que está en un proceso de cambio justamente en una parte privada, que hizo parte también de un lugar tan importante como es el Parque Urquiza, en lo que es la rotonda, ¿no es cierto?, principal, la danza de la flecha. Bueno, y le preguntamos, a ver, ¿cómo es esto de la revolución LED? ¿Y qué más nos espera en el presente y en el futuro? Esto nos decía. Nos encontramos en la zona del parque, justamente en Casa de la Medida de la Federación, BAR, que lleva el mismo nombre, y cómo ha ido cambiando todo lo que es el aura pública, como así también el tema de los comercios, con la revolución LED, ¿no? Hasta hace poco tiempo, esto era identificado con baja calidad lumínica, un amarillo tenue mezclado entre penumbras, y hoy se empiezan a vislumbrar distintos colores, radiantes, vistosos. Y nos vinimos para preguntarte, y Walter, agradeciendo que estés acá, para que nos cuentes qué pasa con esto de la revolución LED, por qué se están dando estos cambios, y por qué tanto el espacio público a través de los municipios, como así también los comercios, están optando por la utilización de estas luminarias. Gracias por venir. No, gracias a vos, Horacio. Bueno, la verdad lo que vos mencionabas de la revolución LED es un hecho que está entre nosotros ya. Estamos aquí en este bar que, bueno, ha confiado, sus dueños han confiado en nosotros para el diseño, asesoramiento y puesta en marcha de lo que es toda la iluminación LED de todo este bar, tanto interior como exterior. La verdad es que lo que vos decías también es una realidad que pasó, que antes LED estaba asociado a que no podía resolver situaciones en donde se necesitase potencia o por ahí generar distintos espacios, porque por ahí necesitas un lugar tenue, por ahí necesitas un lugar que esté destacado, y hoy por hoy con la tecnología que disponemos, la verdad que tenemos la resolución para todo tipo de situaciones. Bien lo decías respecto a la parte pública, estamos trabajando en toda la provincia, en nuestra querida provincia de Entre Ríos y en provincias vecinas que confían en, como te decía, porque no es solamente la venta. Por ahí nosotros tenemos un grupo de profesionales trabajando, somos un grupo de profesionales trabajando al servicio de quienes confían en otro servicio que sería, bueno, lo que es desde municipios, estadios, tenemos canchas de pádel de fútbol 5, canchas de hockey, en este caso, bueno, es un bar muy conocido aquí de Paraná, que tenemos el agrado de que muchas empresas confían, muchas empresas del parque industrial también estamos trabajando, y en distintos parques industriales de nuestra provincia, estamos trabajando haciendo el relevamiento y la conversión a LED. Por eso te preguntaba, porque, a ver, no es en vano que estemos en este bar, en donde venimos a mostrarlo, si se quiere, antes de tu intervención. Hoy lo mostramos, como es el bar habitual, y dentro de dos semanas vamos a venir a mostrar la diferencia, el cambio que va a tener, ayornándose a la zona, que veo que han optado por también esta tecnología. ¿Cuál va a ser tu función acá? Bueno, la función de telé de aquí va a ser trabajar sobre el diseño de los distintos lugares que tiene el bar, y vamos a trabajar tanto en el interior como en el exterior, o sea, va a haber un cambio sustancial en los dos ámbitos principales, tratando de dar un nuevo enfoque y darle un nuevo relevamiento, digamos, a lo que sería este lugar, este local tan popular y tan bonito de nuestra ciudad, ¿no? Una apuesta en valor. Vamos a hacer una apuesta en valor, vamos a hacer un diseño moderno, que bueno, que los dueños están enfocados, nos dieron un poco las premisas, nosotros nos remitimos a las premisas que nos dan, obviamente, lo que son los dueños del lugar, y tratamos de, en base a eso, aplicarles todo lo que es la tecnología de la cual nosotros disponemos, inclusive hacemos simulaciones para mostrarles a ellos antes de que esté realizado, lo hacemos tanto con los privados como con los públicos, entonces eso nos permite realmente tener un resultado muy satisfactorio en todo sentido, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!